Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 3 de Sin Salida Muy bien, ¿en qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado en que recorrimos una nueva parte de el hotel y llegamos a la parte de afuera Bueno, en ese lugar parece un puto mantama de mierda y llegamos a una cabaña maldita donde había muertes malditas y móviles malditos llenos de sillas malditas y un refrigerador maldito, creo. También llegamos a un segundo piso maldito de esa cabaña maldita donde había un puzle maldito Y ahí quedé, porque no supe cómo mierda pasar el puto puzle Una cosa que nada, como no sabía cómo mierda pasar el puzle, empecé a buscar por internet y todo lo demás cómo pasar ese puzle, porque realmente no tenía la más puta idea cómo hacerlo Y... hasta que supe cómo hacerlo. De hecho en un video mostraban cómo se hacía el puzle, que me costó bastante conseguir el video de mierda. De hecho lo mostré por YouTube Así que voy a mostrarle cómo era. Si no me equivoco tenía que ir por acá Ya, una cosa también vi que, claro, si uno juega de dos el juego de las dos personas, o sea el modo dos jugadores aparece el personaje que es de pelo rubio. Ahí recién aparece el personaje Ya, tengo que ir por acá Ya, acá estamos en la cabaña maldita, lleno de antijardín maldito Ahí están las cosas malditas Una cosa antes que nada que no revisé mucho acá ¿Qué es este personaje? Está como muerto el personaje obviamente Mierda Ok, vamos por acá Estoy grabando esta parte justamente después de haber grabado la parte 3 de Debris 3 donde se violan Axel Voy a volver a decirlo Ya, se supone que en este puzzle hay que poner cuatro palabras malditas Voy a decirlo Y las palabras están acá justamente Como lo estaba haciendo estaba bien Dice Saber gozar, sufrir dormir, soñar Ya Saber gozar y sufrir Y no dormir sin soñar Ok Ya, acá están las dos palabras de puzzle y en la escritura están las otras dos Bueno, primero hay que poner la palabra existir Luego se pone crear Esa sería la segunda palabra La tercera y cuarta palabra serían en el puzzle gozar y dormir Esa sería Entonces voy a poner las palabras Existir, ya la había puesto Ok Crear también la había puesto Y acá No, acá me equivoqué Acá yo tenía que poner gozar O sea, me equivoqué solamente en una Interesante Bien Y ahora tengo que poner dormir Bien Por fin Por fin Has encontrado notas musicales Mierda Ay Ya, para que son las notas musicales Muestran las notas de una de una música en especial Seguramente la necesito para el piano O sea, el piano lo necesitaba Va a pasar algo acá Ya tengo que hacer algo en el pozo El chico y el pozo Ok Puede que este video no pase más allá de los 30 minutos Como 25-30 minutos Porque tengo que hacer algo muy importante Y de hecho estoy como un poquito apurado No importa, no importa Dije Tengo que grabar este gameplay Porque si no lo grabo ahora no lo grabo nunca Increíblemente Ya, creo que las notas las necesito para el piano Acá está el piano Pero aún no voy a ir Voy a guardar Primero que nada Nunca se sabe que pueda pasar algo macabro Infernal y sombrío en esto Ok Vamos por acá Ya Guardo Claro Como les contaba Si juego en el modo dos jugadores tendría ese personaje Pero como estoy jugando solamente uno porque soy un solitario Voy a jugar solamente con este personaje Uy No sé por qué me acordé del Metal Slug Era bueno ese juego Ya Ahora sí Ahora que guardé tengo mis notas musicales Seguramente Bueno Tengo que activar Has tocado la canción Notas musicales La canción Notas musicales No sé No le pondría eso a una canción Llave librería se cayó del compartimiento abierto Bien Llave la librería ¿Qué puerta me falta por abrir? No, no sé No sé ¿Qué puerta me falta por abrir? Ahí me la hizo Ahí me la hizo Ya tengo que tener cuidado porque me aparece un monstruo de mierda Se me aparecen gritando así como Bien Bien Ya voy a ver la Llave librería Llave de bronce con la etiqueta que dice biblioteca ¿Es librería o biblioteca? Porque una librería es una compra Biblioteca cuando uno puede ir Ok Por acá no es No, no sé dónde queda esa llave de mierda Ahí me la hizo Ah, acá No, porque acá Acá es donde Acá ya hice fuller de acá No ¿Dónde está la librería? No Debo admitir que realmente no tengo la más puta idea de matar la librería Y me falta conseguir la llave de calavera ¿O la tengo ya? No, no la tengo ¿A qué será? Forma de calavera Ya, si no me equivoco eso también tiene forma de calavera Claro ¿Y acá? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé Ya sé Ya sé No, esto ya lo hice Vámonos de acá Vámonos de acá porque no le tengo ninguna confianza a esta mierda Ya, acá no hubo nada Acá no tenía que hacer nada realmente Ya, quiero que para la puerta de acá Creo que esta puerta estaba cerrada Pero yo sé que acá hay un punto de guardado Sí, era por la parte de arriba Justamente Justamente mi chico guarda Bien Vamos por acá Ok Está cerrada por el otro lado O sea, acá no puedo hacer nada Tendría que entrar por el otro lado Bien Y tengo una puerta acá No puedo abrir la puerta Algo bloquea al otro lado Ok, no puedo entrar por ahí Ya, vamos por acá Ya, esta parte de abajo también la hice Ah, pero me falta la trampilla Hay una trampilla ahí Pero primero vamos a revisar la parte de acá Librería Acá tengo que usar la llave de mierda Has usado la llave bien Oh Es una biblioteca Acá no hay nada Va a pasar algo malo acá Aparte la música de fondo es putamente fuerte Va a ir Va a ir Ok, nada Revisamos el librito que está acá Nada Y acá Has encontrado recorte Un recorte de un periódico muy viejo 31 de mayo de 2012 Tampoco tan viejo Tampoco tan viejo Tampoco tan viejo Tampoco tan viejo Tampoco de 4 años Los experimentos parecen tener efectos secundarios en las personas Aunque si vivirán Aunque si vivan Aunque si vivan 50 años más Hay una falla Ok Todo aquel que prueba el antídoto Muta en una criatura horrorosa O sea No sería un antídoto ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos Tendremos que seguir experimentando más y más Ya, hay 3 objetos acá Pero antes de 2 objetos Yo voy a guardar Ya, hay 3 objetos acá que tengo que seguramente obtener No sé si este juego tiene más de un final Realmente creo que tiene solamente uno No sé si tendrá más de uno Lo desconozco De hecho Aún no encuentran mis otros dos compañeros Y en el juego no hablan como de esos compañeros Es como que se desaparecieron y desaparecieron a la mierda A la mierda de la vida Ok Ya que de acá Vamos a algo acá Has encontrado Tomo de sombra 4 Has encontrado libro de historia Tomo de sombra 1 Ya, me falta el 3 Aún no sé Parece que me faltó el 3 Libro de historia Un libro que relata historia pasada Ok Vamos a ver el 4 Verso 4 El que ha dejado El que ha dejado todo atrás Ahora Las triviales de la vida carecen de sentido Porque nadie puede escucharlo Le guiará el tesoro No Y tengo un libro de historia Nuestro laboratorio se encuentra aquí mismo Pero en las profundidades del hotel Allí llevamos a cabo nuestros experimentos Aunque no debería escribir Esto Aunque no debería escribir esto Como va a decir Lo hago por si Algo llegara a salir mal O mal ir sal Así nadie Le cuesta encontrar la base central de este lugar Ok ¿Has encontrado llave inglesa? Bien ¿Para qué la llave inglesa? Beto Y algo malo va a pasar acá Guarda Guarda Llega Guarda Por favor Llega Guarda Llega Guarda Vamos Ya ¿Para qué se la llave inglesa? Herramientas de uso frecuente para apretar o levantar No creo que me sirva para el pozo No creo que sea para el pozo Voy a probar Guardo Bien No creo que sea para esto pero vamos a intentarlo Porque si es para el pozo me voy a la mierda O sea Bien Vamos por acá Llegan dos palabras Ya hice lo que tenía que ser acá El pozo queda por acá La primera que nada hay algo ahí que quiero ver No, nada bien No sé cómo una llave inglesa puede levantar un cubo pero cosa de la vida Has usado la llave inglesa para vacío pero no se encuentra un fragmento de roca Estoy mirando más de fondo se puede ver algo debajo como un sitio secreto Ah, es un puto guardado Bien Uy Ya, lo estoy haciendo bien Oh Ay, que son hijos de puta Guarda Ok Hay un muertito Hay un muertito Si le doy con fuerza tal vez empujar Vamos a ver algo malo esta mierda Ya, acá hay un punto Hay varias cosas acá Has encontrado tarjeta de presentación Tarjeta de presentación Una tarjeta antigua debe ser una tarjeta antigua Tiene algo garabateado Ah, ok Más 21 menos 5 igual 53 Ok 2 más 42 igual a 63 Debe ser 21 21 más 42 igual 63 Sí A ver Sí 21 más 42 igual a 63 Y este debería ser Primero vamos a hacer A ver Claro, claro Claro 37 37 Creo que lo saqué mal Pero No estoy seguro Diario de propietario Bien Diario de propietario Ok Un diario escrito por el segundo propietario del hotel What? O sea, como que me dice Diario de propietario por el segundo propietario Y el primero Aunque nunca nadie me lo dijo Conozco la forma de terminar con todo esto Si se activan las tres palancas El piso subterráneo se derrumbará Por el estar algo Pero al estar algo viejas Habrá que tener Habrá que tirar muchas veces hasta que se activen Aunque es peligroso Pero no existe otra forma de acabar con esto Ya, primero voy a guardar Guardo Y primero vamos a hacer el puzzle de la tarjeta de presentación Que creo que ya me sé el código Primero que nada Calculadora Bien Ya, ahora sí Ya, entonces sería Vamos a hacer primero el de color verde ¿Qué más fácil? El de color verde debería ser 21 más 42 63 Bien, ya lo hice Era 21 Y ahí vamos a hacer el otro El otro debería ser Ya, vamos a hacer Vamos a hacer primero algo Ya Y eso más Ya Es 37 Más 21 Debería ser 37 más 21 Nos daría 58 Y 58 menos 5 Es 63 Ah, 63 No, me equivoqué Entonces no es 37 No es 37 Me equivoqué Me equivoqué Me llegó Me llegó Todas las matemáticas Ok A ver, espera un momento A ver, espera un momento Espera un momento Bien Ahí está Ahí está 53 Estaba bien El 37 Parece que lo escribí mal El 37 Ya, uno 37 Y el otro es No me acuerdo 21 Uno 37 Y el otro es 21 Ya, hice los puzzles Increíblemente rápido Vamos por acá Ya, algo malo va a pasar acá Se escuchó lo macabro Vas a encontrar equipo médico Bien Está cerrado con un cagado numérico Ingresar números ¿Qué número debería ingresar? 37 creo que era Ah, debo ingresar un número Ah, espera un momento No entiendo esto Este es el código A ver, te dice Está cerrado con un cagado numérico Ingresar números Debo ingresar un número incorrecto ¿Cuál será el código de esto, mierda? Debe ser con esto Debe ser con la tarjeta de presentación 30 y 20 Ok A no ser que yo tenga que poner El 7 Y el 1 Tenga que poner 71 Tenga que poner los dígitos Que están en Así Claro, tenía que poner los dígitos Que no me salía Has encontrado llave de calavera Abra la mierda Arranca por tu puta vida, niña Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me... Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Oh, son como... Oh, eran los... ¿Cómo se llamaban los faraones de la momia? ¿Eran igualitos? ¿El rey escorpión? Sí, me acuerdo Ya, no me sirven una puta mierda Que ahí tengo la llave de calavera Soy putamente galón Bien Ya me falta el tomo de sombra 3 Guardo bien Bien Lo estamos haciendo bien Ah, se puso todo oscuro Ahora hay luces Eso no estaba antes ¿Por qué está todo oscuro? ¿Por qué está todo oscuro? ¿Por qué está todo oscuro? ¿Está todo oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no guardé Tengo que guardar No voy a usar la llave de calavera todavía Voy a guardar Porque no voy a volver a pasar esta mierda Ya, lo bueno que tengo es las llaves Es como la última llave que me faltaba Más que nada Bien, 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 bien Bien, guarda, hijo, bien Ya, vamos bien Creo que son las últimas llaves que me faltaban Porque están cerradas por el otro lado O sea, no puedo entrar por ahí Este juego debe ser como O sea, el estilo de las puertas debe ser como Sainz O sea, si una puerta está como cerrada por el otro lado Y no se puede llegar No, aquí no hay nada Es una cosa curiosa No tenía ni idea que el personaje Podría tocar el piano Ya, creo que acá falta una puerta Que faltaba la llave de calavera No, 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 miento, miento Porque acá está la librería Está la parte Claro Acá me falta hacer algo Esta puerta ya la abrí Esta puerta de abajo también la abrí Vamos a revisar esto primero La parte de acá Me falta ver la trampilla Me falta Me faltaría A ver Porque acá también está para guardar No, esta no puedo abrirla En la puerta de allá arriba Me faltan Varias llaves Porque dice que necesito varias llaves Para abrir esta puerta Y acá me faltaría la trampilla Que la trampilla está cerrada Tengo mucha vida Me mata ¿De verdad? De verdad Me mataron Ah, claro Tenía vida a 45 No tenía idea Ahora tengo vida a 100 Ya, pues tengo la llave de calavera Bien, ya No voy a pasar por ahí Seguramente esa parte de la trampilla Es para llegar al laboratorio secreto Esa como salía ahí En el juego Ya vamos a ver Las llaves de calaveras No tenía idea Que me estaban atacando En serio Siempre pensé Que me había Me había pasado Sin que me hicieran ningún daño Llave de calavera Vamos a abrir inmediatamente la llave Bien Ya, abrí las dos puertas ¿Qué me faltaban por abrir? Ya, acá tengo un pasillo Acá tengo otro pasillo Pero este pasillo Tiene un sombrerito Me voy por este pasillo Desbloqueado Cerro de puertas ¡Ah! Bien Estoy desbloqueando las puertas ahora Listo Esto es fácil Le voy a metirlo A ver acá Está bloqueada La puerta Dice Gale O Gale No sé cómo le dirán El resto del mensaje Está elegible Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Ah, no No, no voy a abrir Esta puerta todavía Vas a encontrar El equipo médico Bien El equipo médico Que perdí Lo tengo ahora Ah, ok Desbloqueé la puerta De cierre Llegó a otro punto Bien 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 O sea Estas puertas Están conectadas Ya Voy a abrir El otro lado Entonces No No Pero No, pero Va a que Poder ir Para acá Si puede Por el otro lado Entonces Las puertas Están conectadas Ya vamos a conectar Todas las puertas Primero Porque puede que Tal vez tenga Que escapar De algo Y primero Hay que hacerlo Y lo único malo Que este lado Es que está con sangre Y eso no es bonito No es bonito De ninguna manera El otro lado Era como el lado Tranquilo Ya Acá Yo puedo ir Ya acá está Hay sangre Y desolación Bien Ah, desbloqueo la puerta Ya Voy por acá Guardo otra vez Hay que desbloquear Todas las puertas Que se puedan Bien Ahora Voy a la puerta Que yo le tenía Que pegar un empujón Total Ya guardé Y desbloqueé La puerta de acá Entonces puedo Llegar directamente A esa área Justamente Mierda ¿Por qué me vengo A meter en el lugar Más cabrón del planeta? Ya acá Algo malo va a pasar Ya Pero no importa No importa Ahora sí Un aplacado De piedra Colgada en la pared Aparentemente Hay palabras escritas En latín No me sé latín Hay tornillos No es que lo sujetan No puedo usar Ah, ya Acá necesito algo Ya Seguramente Necesito Un desatornillador Ya Vámonos O sea Voy a tener que ir A la otra Y así Así Ya guardo Guardo bien Vamos por acá Vamos por acá Acá quiero la puta Más agres Ya vamos a revisar Primero Todo esto Tengo ¿Cuántas vidas tengo ya? Tengo 100 de vidas Veamos esto primero Has encontrado El rollo religioso Está atascado Y por lo visto Me será imposible Abrirlo Necesito algo pesado Para romperlo La llave Ok Tomo religioso Un rollo religioso Que se remonta A tiempos antiguos Desde los tiempos antiguos El hombre Ha buscado la vida eterna Eso es verdad Pero solo yo Edgar Marston No sé cómo se dirá He logrado inventar El antídoto Que llevará a los humanos A la vida eterna Es una lástima Que llevará más de 80 años Terminarlo Por eso mismo Thomas Marston Hijo mío Te encargo este experimento Para que tú puedas Disfrutar De una vida Que todos sueñan La vida eterna Vida eterna Mierda ¿Has encontrado Tomo de sombra ¿What? Ah Tomo de sombra 3 Ahí te creo Tomo de sombra 4 Yo lo conseguí Ok Tengo el tomo de sombra 3 Verso 3 No es el comienzo de la oscuridad Al fin de la tierra Es sin embargo El inicio de la condenación El precursor del destino Te guiará el tesoro Has encontrado Desatornillador Bien Y acá algo malo va a pasar La puerta está cerrada La puerta dice Sala de control Ok Ah Espera un momento Eh No Tarjeta de presentación Pensé que era Decirte que esto Es una tarjeta acá Va a pasar algo Porque escuché algo malo Y feo Ya Guardo Vamos a guardar Guardo Ya Vamos a hacer El destornillador Y lo dejaría hasta ahí Vamos a hacer el puzzle De De las palabras en latín Lo bueno es que está conectado Entonces ya me tengo que pegar La vuelta del La vuelta del planeta tierra Para llegar a esto Acá va a pasar algo Bien Para desmontar la placa Una pieza Escombros Cayó tan pronto Como se abrió Ya 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 Mierda Lo sabía Me salvé Perdí vida No Ok Ya Y esos escombros Es para el lugar Donde yo necesito algo Totalmente pesado Para abrirlo Guardo Bien Estamos haciendo esto Bastante rápido No es como Los otros puzzles Que realmente Me costó bastante Saber que tenía que hacer Y acá necesito la piedra Has usado escombros Para aplastar y abrir el cajón Llave adornada Llave adornada Estaba dentro del cajón Mierda Llave de hierro Con la etiqueta que hice Control Ah ok La sala de control Mierda Voy a guardar Voy a guardar Vamos a guardar Guardo Voy a guardar Archivo 8 Porque creo que buggeé algo No sé por qué Y lo vamos a dejar hasta acá Creo que ha pasado mucho Y aparte Creo que puede Lo más probable Que la parte 4 Sea la parte final del juego Así que hay que darle un poco más de Contenido a esa parte No es solo llegar a una habitación Y terminar el juego Porque si no duraría como 3 minutos Muy bien Esta fue la parte 3 De sin salida Terminamos el puzzle Que me había quedado En la cabaña maldita Por fin lo pudimos terminar Y ahora estamos Con la llave adornada Que seguramente Es para la llave de control O sea Para la sala de control Seguramente después de eso Yo voy a tener que hacer algo En la parte donde están esos zombies Porque tengo que llegar al laboratorio Creo Porque tengo que destruirlo O sea La misión de esto Creo que es destruirlo Aún no me encuentro con mis amigos No sé si mis amigos están muertos o no Porque estoy solamente con uno Que es Chris o ese No sé quién de los dos será Y no sé qué le pasó a los otros dos Ni siquiera lo he encontrado Quizás Bueno Seguramente la otra parte Que creo que será la parte final No sé muy bien Porque no lo quería ir a mucho O sea No quería ir a ver esa sala Y la otra parte de abajo Y listo No quería ir a ver más A no ser que El laboratorio sea otra Un anexo más del juego Que de ahí ya tendríamos algo más Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no estás suscrito todavía al canal Recuerda Sus videos muy seguido Dale me gusta la página de Facebook Que está abajo en la descripción del video Para que se hagan todo el canal Y todo lo que hago Y nos veremos a la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Mañana sería la parte 3 también Sí La parte 3 De Course Parry 0 Que este juego está Putamente interesante Y Eh Ya Y Creo que lo más probable También grave El omake La parte 2 Que puede que sea la parte final Del omake Y ahí terminaremos En Traveler completamente Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Bye